La alegría La épica, el relato, la ficción Les encanta Les encanta la ficción Porque, a ver, eso es una ficción Te puedo compartir Mira, tengo una, dos, tres, cuatro Cinco frases textuales Después te las muestro si querés Que me pasaron Una garganta profunda de la cámpora No de la cámpora, del Instituto Patria Viste que tengo por ahí Sí, sí, vos tenés un topo Tengo un topo, viste Escucha, escucha esto Porque frase uno Tenemos que salir a darle esperanza a la gente Claro, alegría O vamos a tener una paliza electoral Claro Primera frase Segunda frase ¿A qué gente? Cristina tiene 75 a 80 de imagen negativa Exactamente A los nuestros Es un diálogo A los nuestros Estamos perdiendo mucha base electoral Tenemos que parar eso Y comenzar a trabajar para recuperarla Bueno, pará Y la contraparte le responde Ustedes laburarán para darle esperanza Pero Alberto se levanta todos los días Con una topadora Y les destruye todo el laburo A lo que contesta Por eso nos estamos diferenciando de ese inútil Tenemos que lograr despegarnos de este Bueno, dice otro improperio Pelotudo, como le dice Cristina No, sí, es otra la palabra Pero no la quiero repetir Y despegarnos de este Tal por cual Y hoy la jefa anuncia Y hoy la jefa anuncia Esto es lo que me dicen Yo no sé Para mí esto es Acto de lanzamiento De la campaña de Cristina Bueno No sé si hoy anuncia O no anuncia Hoy por hoy El gobierno tiene 30 seguros A nivel país Frente de todo, completo Frente de todo, frente de todo 30 seguros Perdieron 18 Sí Sacaron 48 Entonces quieren recuperar eso Para no recibir Si llegan a sacar 30 Es una paliza monumental Sí Entonces Quieren tratar de acercarse A ver Con 30 entran en segunda vuelta Pero estás ahí con un piso Estás ahí Estás en 30 y cayendo Está bien Pero 30 te permite ir a una segunda Sí, sí, sí ¿Entendés? Sí Entonces lo que quieren es Porque en muchas encuestas Les da que ni siquiera Entrarían en segunda Bueno Este es Me escribe Me escribe una persona amiga Dice Está muy bien Porque la reina de los dragones Claro, como yo no vi la serie La reina de los dragones Al final de la serie Mata a todo el mundo Porque es afectada psicológicamente Y entonces mata a todos los civiles inocentes Tiene razón No sé, yo no la vi Pero Sí, sí ¿Ah, termina así? Sí, sí Bueno, es una de las partes dramáticas Es impiadosa Inmisericordia Bueno Así es la madre de los dragones Muy bien Alguien de la Cámpora contó Sí Tenemos que mostrar que no somos como los viejos vagos que están en el gobierno Viejos vagos Que atrasan Ahí está Somos otra cosa Somos la juventud La renovación Somos la juventud Siempre lo fuimos Claro El cambio somos nosotros Es Y la única oradora La madre de los dragones Mirá, mirá Argentina se está hundiendo Esto vendría a ser la versión de los violinistas del Titanic Más o menos Del siglo XXI, ¿viste? Más o menos Más o menos Este Bueno, mientras esto sucede en La Plata El otro día moría un chiquito Sí Buscando O iba a buscar Para comer en un basural Exacto ¿No? Sí Contrastante, ¿no? Y cuenta la historia que los chicos en ese basural Se pelean con los chanchos para ver quién llega primero a la comida Impresionante la crónica Que los chicos Los chicos Se miran a los ojos con los chanchos a ver quién llega primero Siempre llegan primero los chanchos, ¿no? Sí Obviamente Pero, mientras tanto, allí está la fiesta ¿No? Los subvencionados por el Estado están de fiesta Obviamente Bueno